muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal los tips y trucos en youtube el día de hoy vuelvo a tener aspirina no cuestan mucho no los tomamos afortunadamente aquí en casa por las secuelas que suele pasar a aquellas personas que tienen hipertensión problemas de riñón x cosas pero si le hemos descubierto muchos tips para usar en tratamientos vamos a decir de belleza tiene muchas muchas posibilidades para hacerse con la aspirina tratamientos incluso mascarillas anti envejecimiento ya lo haré porque se me ha acabado el vinagre de manzana y esto va con vinagre de manzana pero hay otro que voy a compartir con ustedes y ya que tengo aspirina que he comprado recién pues tengo este tip para compartir con cada uno y una de ustedes dice que el polvo de dos de dos comprimidos de aspirina en agua tibia y masajeado en el cabello y reposado 10 minutos dejándolo en el cabello 10 minutos hace que el cabello sea más fuerte esté más nutrido tenga brillo ¿y por qué? porque este ácido esto de aquí a ver si la cámara me ayuda este ácido acetilsalicílico este de aquí tiene muchas propiedades y en el cabello pues no es un vasodilatador no 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 pero ayuda a que se abra un poco los capilares esta parte de como se llama este de aquí los vasos sanguíneos entonces permite que la sangre circule pero para esto hay que no un día ni dos ni tres veces es un tiempo pues pero no deja ningún efecto secundario y masajear es un masaje en el cuero cabelludo y luego lo enjuagamos dejamos diez minutos y luego lo enjuagamos y secamos como cualquier día para este tipo donde va a entrar a tallar los el masaje los dedos en el cuero cabelludo yo vuelvo a tener el mortero que el mortero me acompaña siempre para la cocina uno y dos machacamos primero lo partimos ya lo pueden hacer hasta en la licuadora pero se pierde mucho preferible hacerlo con una piedra en una tabla de picar para que no se pierda esto lo vamos a mezclar con unas cuatro cucharas de agua y esas cuatro cucharas de agua servirán como una mascarilla para el cabello lo vamos a masajear y lo vamos a dejar diez minutos ahora esto como sea como se usa una vez a la semana si se puede si no con dos veces al mes tenemos suficiente que cada uno ya programa su tiempo dos veces al mes una vez a la semana y conseguimos con este preparado el cabello duro tambien que este fuerte que no se caiga mas que mas que fuerte que no se caiga esta nutrido con brillo y tambien porque no estamos combatiendo la caspa bien aqui tenemos cuatro cucharas de agua agua tibia yo como tengo el grifo con agua fria y caliente pues cogí un vaso y he sacado cuatro cucharas de agua tibia tibia no caliente tibia entonces con el polvo que hemos hecho el preparado que hemos hecho de estos dos comprimidos vamos a preparar nuestra mascarilla con la misma cuchara vamos a remover y esto lo vamos a ir añadiendo al cabello vamos a dejar reposar diez minutos vamos a remover bien para que se diluya porque si no va a quedar como cuando hacemos harina con agua y se queda pelota ya he diluido bien porque digo una vez a la semana o dos al mes porque yo sigo un tratamiento en el cual he añadido cuatro comprimidos de aspirina en el frasco de la mi champú entonces tengo aspirina en el champú de uso diario y esta mascarilla que también cuando uno se lava la cabeza se hace un masaje con los dedos pues esta es otro masaje mas que le vamos a dar a nuestro cabello bien amigos y amigas nos hemos venido nos hemos trasladado aquí otra vez al baño donde nos vamos a aplicar los dos comprimidos los dos comprimidos siempre se me sale la palabra pastilla los dos comprimidos de aspirina para llevar al cabello y darle su masaje obviamente el cabello tiene que estar limpio vamos a apretar así el cuero cabelludo así el cuero cabelludo para que la sangre empiece a circular pero esto lo vamos a hacer con la yema de los dedos y he preparado para este masaje capilar con aspirina dice que la aspirina elimina la caspa para aquellos que tengan caspa previene la caspa para aquellos que no quieren tener caspa nutre y fortalece el cabello cada pelo dentro de toda la cabeza y el cabello lo fortalece entonces vamos a aplicar suavemente con la yema de los dedos con las dos obviamente y cuando este húmeda la parte del cuero cabelludo que es aquí toda esta parte de aquí pues vamos a masajear yo voy a poner el tripode aquí en mi baño donde he puesto el tripode por aquí para que podamos comunicarnos mejor bien está mirando para allá y yo para acá aquí tengo el preparado en base que haya escogido y simplemente va a ser así suavemente cuando a uno le duele la cabeza coge estas dos palmas y hace pues eso mismo vamos a hacer para que empiece a circular la sangre por debajo del cuero cabelludo vamos a masajear y vamos a dejar reposar el preparado este preparado por 10 minutos 10 minutos mínimo y si tienes algo que hacer pues lo vas dejando aquí y luego ya te duchas yo por lo general me afeito, me cepillo los dientes, cuando me toca hacer esto lo hago porque yo tengo muchos tips y hago diferentes entonces voy alternando pero este preparado mínimo dos veces al, perdón máximo dos veces al mes, durante un mes dos veces ya saben que esto es para aquellos y aquellas que hacen también el champú con la aspirina nadie se da cuenta, tú lo dejas en el frasco y la gente no nota porque también he puesto en el video ese que irrita los ojos pero cuidado se irrita, pero ya he comprobado que no irrita bien, todo este preparado va a ir aquí también, en las partes por donde generalmente se suele caer el cabello porque el cabello no se cae por estos costados se cae por aquí y luego ya le voy a dar sus masajes respectivos 10 minutos y lo dejaré reposar 10 minutos luego si ya me ducho y me preparo pues para salir en el día hasta pronto ahora si lo voy a dejar reposar y continuaré haciendo y ya nos vemos después bien, ya acabamos de salir de la ducha, estamos mas fresquitos y tenemos el cabello tratado con este tratamiento capilar con dos aspirinas y agüita tibia vamos a dejar que seque para proceder pues ya a peinarnos al gusto de cada uno bien amigos y amigas recordar cada video que uno presenta que uno expone, que uno comenta, comparte tiene que ser comprobado porque si no no tiene sentido hacer videos y no darnos el tiempo de averiguar, investigar, probar e incluso mejorar hasta pronto